¡Suscríbete al canal! 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 10 de las bodas, la CQ23 Esto es un poco histórico Ricardo Esto es otro escoizione del crack Esto es un buen estuvo movimento personal Corte y vete a buscar a la gente que no sea Macayana por mi cuerpo no lo mangas un chilecapentro ¡Otra vez, tú! ¡Carlos! ¡Mamá! ¡Si me ves no voy a llegar todo yo! ¡Ojalá y te mueras y te pudras! ¡Pinche tú, me la voy a escupir! ¡A huevos! Roni, Roni, somos pareja. ¡Aceptar que la unión de gays sea posible y que nos podamos casar! Pues yo lo que pienso de las drogas es que ya estamos grandecitos, ya se tienen que legalizar. A los jodidos siempre vamos a estar jodidos, se llevan toda la lana. Y uno que no puede tener una chamba digna. Por ejemplo, el sueldo. ¿A cómo está el sueldo? Nomás para huevos y frijoles se alcanza, oye. ¡Hija, no he visto a mi hija! ¡No he visto a mi hija! ¿No he visto a mi hija? Venimos al concierto y está... ¿Qué? Pues tú dile, espeluzados. No, pues yo quiero que se legalicen las drogas, ¿no? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Ágale, tente, pájale! ¿Él? No, pues es mi carnal. No, pues es mi carnal de ella, pero no quiere que ande con ella. Pues yo a la Lupe quiero decirle que se lo perdió, se lo perdió Jefa, jefa, te quise traer pero... Lucy, la rolo por ahí ¿Es para 24 horas? No me digas que te quieres ¿Qué pedo? No me digas que te quedas La gente está muy amable con nosotros porque nos dicen cuando hay algún bache o algo Paso también, es muy bien Es un escalón, la gente se porta muy bien Me arreglé y me trajo el zócalo, yo tomé un poco pero no estoy pica Te quedas, o sea, no Chicada madre, ya no Ricardo, ¿dónde estás? Te la vas fumando marihuana A ver, aquí está la gente A ver, perdón Ok, cinco, cuatro, tres, dos ¡Hola México! ¿Cómo estamos? Estamos aquí, prendidísimos en la Plaza de México ¿Qué hacen aquí? No, no, perdidos, pero para nada, encontramos el lugar exacto Nosotros veníamos a ver a Café Tacuba y la verdad estamos fascinados viendo este concierto que se pone bien Y no me digas que me quieres, que me maras, que me extrañas, ya no te creo Buenas tardes, amados, estamos a cadena nacional Guapísimas, chivas guapísimas, hay de todo, o sea, tipo mexicana, pero guapas O sea, muy bien, muy bien Después ya nos vamos a nuestros santos, ¿no? Convivir con el pueblo A convivir con el pueblo, hay sin empujarme ¡Ay! ¡Se fueron duras las empujones aquí, señoras y señores! No hay que olvidar que hay casi cincuenta mil personas de todo tipo ¡No te vayas, México! ¡No le cambies! Quédate conmigo en el concierto en vivo de Café Tacuba ¡Vamos a comerciales y regresamos! ¿Y si quiero que te endere a tu amor? No te tienes que volver El dolor es fuerte, lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y pregarte codo tu corazón ¡Gracias! 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 ¡A ver, compañeros! ¿Ya te sientes bien? ¡Suscríbete! 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 Dame la muerte chiquita Antes del último sueño Una cosa a Dios yo pido Segundo ser su dueño La venganza es cosa dulce Y este machete que tengo Es por si alguien le hizo daño Que yo por usted me muero Es por si alguien le hizo daño Que yo por usted Gracias por ver el video Gracias por ver el video